¿Se acuerdan cuando yo soy historia acá todos los días y contaba acá cosas locos, tipo, ¿se acuerdan cuando conté que yo andaba con un pibe que la tenía recontra grande y tipo, no me entraba y compré una crema? Lo siento, lo que tiene que escuchar a más gente. La vieja la tenía tan grande el pibe que tuve que agarrar una crema, ponerse la nachota y pasarla así y de la nada digo, me va a pasar en el orto, agarro crema, me la paso por así en el ojete y de la nada, dale, me la encontró a Uri. Y eso en toda una manera, no, que esto no lo sé. Y esa historia está en YouTube también, si ya quieren ir a ver. Pero eran épocas de antes, ¿me entiendes? Tipo, ya no estoy como antes, ahora soy rey canario, tipo, me tiene que entrar la chota de ahí, ¿me entiendes? Entonces digo, escúpete bien porque si no, te meto bajo yo, entonces se escupe bien y si no, yo hago... Y le... y viene un auto a la puta madre y le mando todo bajo para la chota y me tiene que entrar, saca, tipo, no me voy a poner a comprar crema, ya no estoy para esa vieja. A lo canario entra porque entra, hija de puta, ¿por qué no me entra? Tipo, ahora he estado con pie que la tienen recontra grande, man. Y tipo, le digo, mándate salida, no va, no voy a comprar este ni que lubricante ni cosas raras. Y tipo, me entra rey bien, saca, y no sé por qué, las cosas que cuento, la puta madre. Y antes tuve que comprar una crema, man, y ahora tipo, ay, viene gente, me voy a callar porque hay tipo, ya cuento estas cosas por acá, pero llegan a pasar por algo mío y escuchan lo que yo hablo, tipo, la gente que va pirando, hace. Igual, ya no uso crema, chicos, así que vayan saliendo. Y también, ¿qué mierda hago con este Instagram pedorro? Tengo un Instagram con 37.000 seguidores y tipo, nunca más abrí ese Instagram, pudiendo tener el otro Instagram, no. Acá estoy con este Instagram de mierda que no me ve nadie, loco. Qué estresante, man, qué estresante. Pero bueno, no voy a abrir el otro Instagram, tipo, a mí me da paja todo. Prefiero crecer de nuevo en este que abrir el otro Instagram de mierda que está inhabilitado. Porque supuestamente Instagram yo violé las normas de la comunidad. ¿De qué no me estás hablando, hijo de puta? Nadie hizo nada, pero igual no puedo habilitar, pero alta paja. Les prometo que voy a hacer historias todos los días acá. El tema es que, o sea, no es que tampoco quiera, se me recomplica, tipo, tengo que hacer los videos en YouTube también. Imagínate hacer cuatro videos al día en YouTube. Más historias acá. Se me complica de encima de editar y todo, todavía no hablo, es para el orto. Y tal, loco, tipo, yo cada vez que hablo en Instagram, aparte es para meter la pata, loco, la otra vez me ardió un pobre gurí que no tenía nada que ver. Y tuve que pedir disculpas, imagínate. Yo cada vez que abro la boca acá, hay que tener cuidado.